y vámonos a hacer un pan esponja que van a ver ustedes lo delicioso que queda es para bañarlo con un tres leches o con un almíbar con jarabe tres leches o las tres leches como ustedes le llamen yo por lo regular yo lo utilizo para los pasteles tres leches verdad entonces lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el horno a 350 fahrenheit o 180 grados a esa misma temperatura se va a hornear y aquí en la batidora pues ya voy a agregar lo que son 12 huevos yo agregué 12 porque los huevos son medianos si son huevos grandes pues solamente 10 2 tazas de azúcar azúcar la que utilizamos para el café tazas medidoras de repostería aquí en la batidora de mesa se van a tardar de unos 5 a 8 minutos según la potencia de su batidora o probablemente se tarden un poquito más entonces le vamos a ir subiendo las velocidades a darle hasta la máxima velocidad que es donde yo pongo a batir lo que es el huevo y el azúcar todo junto no separo ni claras ni yemas todo junto así como lo están viendo ustedes porque luego me van a preguntar y no los separas las claras y las yemas no así tal cual se los estoy enseñando si es una buena receta con los buenos ingredientes exactos les va a quedar así bien chulo de bonito el pan aquí lo que hago es que le voy a poner una cucharada sopera de vinagre del transparente o ya sea vinagre de manzana del que tengan ustedes porque me han dicho ana pero es que luego el pan huele a huevo bueno pues es que está hecho a base de huevo entonces pues para que no huela a huevo para eso es el vinagre que yo normalmente lo utilizo mucho también solo que por alguna razón no se los había pasado ese tip en los vídeos se me pasaba pero ahora sí se los voy a dejar miren ya que esté a punto de letra ahora sí la coloco de nuevo en su base de la batidora le voy a poner a la velocidad solamente la 1 así bien bajito así como están viendo ustedes y aquí tengo dos tazas y media de harina tamizada de la todo uso de trigo con una cucharada sopera de polvo de hornear recuerden tazas medidoras de repostería revuelvo un poquito ahí y ahora sí se la voy agregando de una en una la cucharada de harina y así voy a seguir agregándole todo el resto de la harina opcional lo pueden hacer a mano con una espátula o si lo quieren hacer así tal cual se los estoy mostrando yo el punto es de que si su huevo queda a punto de letra el huevo con el azúcar así como yo se los mostré no tiene por qué bajarse su mezcla porque una vez que ésta queda así esponjosita se va a hornear bien bonito al pan pero si ésta ustedes ven que se bajó la mezcla cuando ustedes estaban batiendo el huevo yo honestamente les voy a decir esa mezcla ya no sirve para el pan esponja la pueden utilizar para algún otro pan por ejemplo pan de plátano como para que no tiren la mezcla verdad ya sería ahí adaptar pues la receta ya que le agregamos la harina con el polvo de hornear le vamos a agregar tres cucharadas de aceite o mantequilla lo que ustedes gusten le vamos a revolver igual así esa temperatura oigan a la temperatura no a la velocidad bien bajita y aquí le voy a agregar dos cucharadas de esencia de vainilla pueden ponerle esencia de vainilla de la transparente o de la que es oscura opcional o cualquier otro saborizante cualquier otra esencia al gusto de ustedes y ahí pues ya la voy a dejar así es tiempo real lo que lo estoy dejando batiendo nada más son unos segundos ya no es tanto ahora sí ya la voy a apagar y voy a sacudir mi globo porque ahí como que se le queda concentrado la harina entonces sacudo y ahora sí con una espátula le voy a revolver un poquito un poquito nada más cuidadosamente despacito ahí está un poquito en la cámara rápida pero no debe de ir muy recio porque no queremos que se baje nuestra mezcla miren cómo queda así nos debe de quedar la mezcla el huevo está a temperatura ambiente entonces así vamos a revolverle vean los movimientos que le hago por si acaso le quedó algo de harina de que no se le despegó de los bordes o del fondo entonces bueno pues con la espátula nos ayuda ahora sí vámonos con los moldes vamos a poner mitad y mitad a puro ojo lo pueden pesar si ustedes gustan yo lo pongo al puro ojo este molde bueno esa receta del pastel yo divido la mezcla en dos moldes porque se me hace más fácil verdad pero si ustedes solamente tienen un molde bueno pues solamente en uno lo hornean su pan es para una cantidad de 25 personas aproximadamente entonces vámonos al horno a llevarlo pues a mí me tardó 35 minutos en hornearse y pues vámonos pues a esperar esos 35 minutos cuando su pan tenga venga ya los 35 minutos ya le pueden hacer la prueba de palillos si ustedes gustan yo pues ya nada más así este lo dejo nada más le pongo el tiempo y listo ya que salieron los panes aún así calientitos si les quedan panzoncitos o sea de arriba que se le ve así como un una pancita hay que darle vuelta los despegamos cuidadosamente verdad y miren lo que hago yo le pongo un trastecito así pesadito arriba para que se quede así parejito el pan entonces eso ayuda para que no le tengamos que quitar tanta pancita al pan y el pan así calientito y como vieron ustedes los moldes yo les puse papel de hornear o los pueden enharinar y engrasar y en los costados le puse un poquito de manteca vegetal entonces hago lo mismo con los dos panes ahí los dejo unos cinco minutos o menos porque a veces tarda menos en que se le baje esa pancita y miren ya quedan más a nivel y así ya no le tenemos que quitar tanta pancita porque me habían dicho Ana es que luego a veces me quedan con mucha pancita los panes bueno pues para que no quede así pues esto es lo que hago yo entonces ya le despegamos el papel de hornear ahí como que se me andaban queriendo pegar los panes en los costados pero con la espátula cuidadosamente la de plástico para no rayar los moldes pues es que lo fui despegando entonces cuando ustedes ya van a trabajar su pastel hay que quitarle esa pancita esa pancita no se ocupa en los pasteles ya sé que lo van a mojar con las tres leches o con algún jarabe pues la verdad no se necesita esa pancita hay que quitársela a veces cuesta un poquito porque está como húmedo el pan entonces si lo dejamos que se enfríe bien va a ser más fácil de que se la quitemos y algunos panes que si se prestan para quitarle esa pancita y hay otros que no entonces pues no se preocupen si también algunos no se los pueden quitar entonces ya tenemos nuestras tres leches y ahora si vamos a bañar nuestro pan esponja y miren lo bonito que absorbe la leche y el pan ya está frío entonces no hay que picarle con ningún tenedor así miren nada más no hay que picarle no hay que picarle